La señorita Leticia y el ingeniero Medina desean hablar con usted, señora. La están esperando en la sala. Sí, a ver si enseguida voy. Sí, señora. ¿Qué crees que será? Los que se o se siguen diciendo que es inocente color de algarado. ¿Y tú me apoyar? No, pero no es eso. Es secreto por secreto. Porque usted no dirá cómo piensa que tarde en la última edición. ¿Podría llevar al aeropuerto de Durango? Me permite un momento, voy por unas cosas por la señora. Perdone que la molestes, señora. Pero necesito que me diga algo. ¿Estuvo usted anoche en la cabaña de Guillermo Alvarado? ¿Qué cosa? Irene, por favor. ¿Cuándo se enteró de que anoche estuvo una mujer en la cabaña de Guillermo Alvarado? Dice que soy yo, pero es por calidad. Dime la verdad. Te juro que mi padre no está en la mano. Yo sería incapaz de decirte. Irene, dígame la verdad, por favor. Bueno. Puedo jurar por la salvación de mi alma. Yo no tengo nada que ver con este señor. Pero dile que tú estabas ahí. ¡Déjalo, amor! Dime, mire, a mí no me importa si tiene relaciones con ese señor. Solo necesito saber si anoche estuvo en la cabaña de Alvarado y Letizio ocupó su lugar para salvarla. ¿Para salvarme de qué? Yo nunca estuve en la cabaña de Alvarado. Letizio es la que tiene relaciones con él. Adelante. No lo molestes, ingeniero. Quiero hablar por cierto un momento. No, por favor. Adelante. Tome sí. Se dice que... que esta era la recámara de la señora Mercedes, la mamá de Letizia, que ella estaba medio mal. Pero creo que tengo miedo. Por Dios, que sosquería. Dígame qué se le ofrece. Me enteré que hoy salí a Durango para luego irse a México y quería despedirme. Muy amable de su parte, sí. Dentro de un rato vienen para llevarme. Incluso ya me despedí de Irene y de Don Ramón. ¿Y se iba sin decirme adiós? Tú lo estimas mucho, de veras. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Yo también te estimo mucho. ¡Es que es mentira! ¡Están viniendo para salvarte! Yo te juro que no le diría a mi padre nada de lo que hiciste, pero por Dios, ¡ni la verdad! Carlos, por favor, llévesela. ¿Qué es el escándalo que está haciendo? ¿Toda la gente se va a enterar? Irene, por favor. ¡Ya no les pida, me lo estoy diciendo! ¡Pero, por favor! ¡Ella tiene que dejar la verdad! ¡No le creas, por favor! ¡Suéltame! Don Ramón te encontró con ese hombre. Y ahora, cínicamente, la acusas a ella. ¡Te juro que soy inocente, te lo juro! ¿Pero qué va a tener una mujer como tú? Irene está viniendo por temor a mi padre. Pero no se la salve, lo seguiré haciendo por él. Yo te juro, por Dios, que soy... ¡Es una hipócrita! ¡Es una hipócrita esa! ¡No me quiero ver juntos! A ti ya dejes sin vergüenza. A ver si cuando estemos frente a frente me pueden seguir mintiendo. ¡Pum! ¡Es una hipócrita esa!